Vamos a escuchar ahora el mensaje de la gerente de Relaciones Públicas de Volaris, Jacqueline Kalsmit-Parna, quien va a compartir con nosotros más información. Muchísimas gracias a la prensa y a la secretaria por su gran apoyo. Yo solo quiero concluir diciéndoles que al hacer el brandeo del avión que tuvimos, Oaxaca se puso en el mapa. Fue un hit viral. Secretaria, felicidades por poder transmitir con nosotros ese corazón de Oaxaca, porque nosotros estamos aquí precisamente para eso, para poder crear esa conectividad y poder traer a más mexicanos a Oaxaca y conocer este maravilloso estado. Gracias por el apoyo que la prensa nos ha dado. Gracias por haber hecho ese mensaje y esa experiencia que tuvimos, porque como bien decimos, nosotros creamos experiencias, experiencias maravillosas de la guelaguetza, de la gente oaxaqueña, de toda la pasión que pueden tener en diferentes estados para poder tener esta presencia y traer a más gente a su bello, bello Oaxaca. Muchísimas gracias por ese apoyo y estamos muy contentos de esta nueva ruta que vamos a hacer a Monterrey y esperamos poder seguir apoyándolos y creciendo en conjunto. Muchas gracias. 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 Gracias.